En la sede del Cohena desfilaron los alcaldes, diputados, fundadores y hasta el ex presidente Alfredo Cristiani. Ninguno autorizado para hablar del tema. Reunión que tuvimos, acordamos que el señor vocero va a ser el señor presidente del partido, así que le preguntan a él. No es para menos. El encuentro de dos de sus miembros con cabecillas de pandillas los tiene ocupados. El presidente del partido sale el paso insistiendo en que no hubo ilícito alguno en esa reunión, ni ofrecimientos para estructuras criminales. ¿Cómo se le puede llamar entonces al proceso que intentaban iniciar estos dos miembros del partido? No hay ningún proceso que intentaban iniciar. Yo lo que he escuchado, yo me he tomado el tiempo de escuchar varias veces ese audio y yo no oigo en ningún momento un ofrecimiento para PAC. Para Jorge Velado sostener ese encuentro fue una imprudencia de los areneros, asegurando que se enteró del hecho mucho tiempo después. Alcalde Salvador Ruano en una oportunidad me dijo, mire le quiero decir que hemos trabajado para hacerle llegar a los muchachos, así esa fue la expresión que él utilizó, el tema de que el programa que tiene ARENA y su candidato Norman Quijano no es únicamente la represión. La revelación del video tiene composturas divididas al interior del partido. Mientras unos opinan que no hubo nada fuera de la ley, otros piden se investigue. Presentamos nuestra solicitud a la primera instancia legal del partido, la investigación del caso. Que se busca lo que hay que buscar y queremos saber qué sucedió. Mientras el caso avanza, ARENA ya tiene a los culpables de la difusión de ese video, y no precisamente el diputado Ernesto Meison ni el alcalde de Lopango, quienes fueron los que se reunieron con miembros de pandillas, sino el partido de oposición. Obviamente viene de la izquierda, o sea que la persona que estaba ahí no solo es pandillero, si es que era pandillero, sino que además es una persona que trabaja para el FMLN porque le entregó eso. Pese a las críticas que ha generado el hecho, por ahora la diligencia del partido ARENA no contempla sancionar a los funcionarios y aseguran que el tema será tratado de manera institucional. Con imágenes de Denis Bolaños, un reporte de Raquel Herrera.